Hoy hemos asistido a una nueva reunión de la Comisión de Reactivación Social y Económica de Sevilla en la que han comparecido representantes de 15 colectivos de la ciudad y en la que hemos escuchado muchos discursos de corte político, de pura retórica y pocos análisis y propuestas concretas, más allá de las formuladas por los empresarios, la Cámara de Comercio, los autónomos o la universidad, de los que tomamos buena nota. Entendemos que esta comisión debe servir para situar a Sevilla en un rumbo concreto que nos permita salir pronto y de la mejor manera posible del enorme problema sanitario, social y económico en el que nos encontramos y de lo que se nos avecina. Desde Vox proponemos medidas de seguridad para el fomento de la confianza y el consumo en la hostelería y en el comercio minarista. La implementación de un certificado de comercio seguro y un plan de seguridad específico para la aplicación de las medidas de seguridad en cada una de las fases de la desescalada. Todo para aminorar en lo posible el riesgo de contagio y promover que los sevillanos vuelvan a sus hábitos de consumo, recuperando así cierta normalidad en el desarrollo de las actividades empresariales. Gracias. 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 Gracias.